¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien. 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 Por tercera vez, angustiadamente, digo, hay alguien. 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 Soy una voz profunda, penetrante, con personalidad, que digo, sí, hijo mío, está Dios, sigue mis instrucciones, sin miedo, suelta tus manos. Déjate caer al vacío, que antes de que tu cuerpo se estrele contra el suelo, mandaré cuarenta mil ángeles mayores, al mando de mi bienamado, el arcángel San Gabriel, que batiendo sus potentes alas, vencerán la ley de la gravedad y succionando el aire, te remontarán otra vez hasta el punto de partida. Debo darle gracias, pero hay alguien más.